Chantal muchas gracias bienvenida a relajados acá estamos en canal 13 de tu casa televisión donde estás haciendo muchas cosas hartas cosas sí y llevo harto rato también cuántos años llevas ya en Canal 13? acá llevo eh... ah no se acuerda más de 10 sí el año pasado cumplí 10 años pero tú naciste acá en Canal 13 ¿no? así como profesionalmente no que haya nacido acá en el estudio 4 mi mamá andaba de paseo en estado gigante no no yo hice la práctica yo soy de Valparaíso sí hice la práctica en TVN Valparaíso hice la práctica terminó me fui para la casa nadie me preguntó si me quería quedar o extenderla suele pasar eso en las prácticas sí parece que sí me fui pero a mi compañero le preguntaron y después me fui para la casa como te digo y al rato me llamaron del 13 en Valparaíso yo fui corresponsal casi dos años allá cuando había todavía canal como tal y de hecho creo que tuve mucha suerte porque o sea porque ocurrió en un momento en que no sabían si iba a continuar el canal o no entonces yo pienso que dijeron pucha llamemos a alguien que no vaya a dejar nada por estar aquí porque era difícil levantar a alguien de otro lado y me llamaron a mí y ahí me puse a trabajar en el como corresponsal dos años casi dos años y luego me llamaron de acá en esa época estaba Jorge Cabezas de director de prensa me llamó patogando a mí y me vine con muchas dudas pero me vine